¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este su programa Paradigmas. Soy su amigo, el arquitecto Aldo Prieto, bueno, ya me conocen quienes me han estado siguiendo desde hace tiempecito, y en esta etapa de FM de Radio Mujer, yo encantado de estar aquí los sábados, es un horario para mí delicioso, la ciudad está vacía, digo, no es que me caiga mal la gente, pero sinceramente es rico poder transitar a gusto, la gente tiene otros rostros, tiene así una cara de alegría, no estamos adustos, no estamos, sí, frescos, y bueno, a mí me gusta muchísimo y espero que ustedes ahí en casa, también se estén levantando temprano para sintonizarnos, escucharnos, toda la barra sabatina de Radio Mujer es fabulosa, se las recomiendo ampliamente, más adelante, a ver si por ahí tenemos los temas para compartírselos y puedan estar al pendiente, hay algunos temas que nos hacen click, a cada quien hacen click de forma diferente, hay gente que le va a interesar correr con René Ibarra, le va a interesar a lo mejor temas turísticos, bueno, tenemos de todo y son temas con, son programas con mucho contenido y sé invariablemente que más de uno les va a gustar. El día de hoy aquí en Paradigmas tenemos un tema muy interesante, le dimos el título de Detente Mente y vale la pena hacer como un análisis, preguntarnos por qué he escuchado que gente que pues de repente dice, no, es que yo no puedo dejar de pensar, digo, por ahí va el asunto, no se trata de que desconectes el cerebro porque eso significaría la muerte clínica. Exacto. Sí, ¿verdad? Eso es la muerte clínica. Aquí la idea es dejar esa maraña de pensamientos inútiles, digo, hay estudios que nos dicen que tenemos en el día alrededor de 60 pensamientos que los repetimos y los repetimos y los repetimos y los repetimos el mismo día y al día siguiente a lo mejor tenemos uno diferente al día anterior pero siguen siendo 60 que nos llevan todo nuestro esfuerzo y nuestra energía y se repiten 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 y para hablar de este tema el día de hoy tengo un par de invitados que son pues ya ávidos practicantes, yo diría expertos en el arte de la meditación y curiosamente dentro de la meditación uno de los principales objetivos es ese, es ese. El día de hoy me acompaña Iván García, alquien le doy la bienvenida, muchas gracias Iván por estar con nosotros y el sesión dube que también le doy la bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos, por caerse de la cama temprano y bienvenidos, este tema a mí se me hace fascinante porque vamos a decir, es un tema para conocedores, ok, de entrada, ok, para mí es un tema, les voy a decir porque cuando tú platicas con alguien y le dices, oye, tienes que detener tu mente inmediatamente hacen un, les hace un shock, ok, o sea, les hace cortocircuito, yo no puedo hacer eso, eso es imposible y este, y caramba, o sea, si acaso dicen, pues lo podré tranquilizar un poquitín, lo podré aquietar un poquitín, pero detenerlo, o sea, y de qué estamos hablando, entonces por eso digo que es como que un tema para conocedores y después empiezas a practicar meditación o diferentes técnicas para esto precisamente y dices, ah, y para eso están ustedes el día, y para ayudarme a explicar este punto, pues qué es detener la mente, ¿no? Adelante, Iván. Buenos días, muchas gracias a todos, ahí donde, donde quiera que estén, y sí, este tema a la vez que es muy interesante porque, por lo yo, de profesión, soy psicólogo, y muchas veces el enfoque que le queremos dar cuando tenemos muchos pensamientos, ¿no? Es como querer resolverlo, ¿no? Es como que tienes un pensamiento y este pensamiento evoca una emoción en ti, que cuando evocas emociones que no te agradan, ahí es cuando estamos acostumbrados a que si lo resolvemos, a que si lo pensamos, ¿no? Y encontramos con la solución, entonces ya me va a dejar de sentir mal, ¿no? Entonces, muchas veces nos enfocamos a eso, a querer entender por qué me siento mal, querer entender por qué tengo estos pensamientos y darle una respuesta, pero el tema es que puedes entender por qué eres infeliz, pero eso no necesariamente te va a hacer feliz. Y segundo, que es interesante porque es como querer apagar una fogata con gasolina, ¿no? Si bien la gasolina parece un líquido y dices, no, perfecto, le echo agua y ya está, ¿no? Parece, es similar al agua, ¿no? Parece agua, pero no es agua. Le echas más gasolina y más prende. Estás, es como eso, tus pensamientos y estás queriendo quitar pensamientos con más pensamientos, entonces es como... Un círculo vicioso. Exacto, y el tema es ese que, como dices, la habilidad para poder hacer que la... que todo este ruido de pensamientos, todos estos pensamientos que te vienen, cómo poder hacer que puedan cesar sin necesariamente tú agregar más de tu cosecha, ¿no? Ok. Porque una cosa es que listo, te viene el pensamiento, Iván es un tarado, ¿no? Por ejemplo. Y la otra es que... Lo que se le ocurre a este señor. Y ya después... Bueno, pueden ser, ¿no? Yo sé que tenemos todos pensamientos homicidas, suicidas, de todo tipo, así que... Ok. No hay problema, ¿no? Sí, sí. Soy sincero, ¿no? Bueno. Pero el tema es este, ¿no? Como el decir, ok, viene ese pensamiento y después, no, pero ¿por qué no? Y es que de seguro viene de infancia, tal vez mi mamá no me quiso lo suficiente, qué sé yo, ¿no? Entonces... Ajá. Y el tema es este, empiezas a pensar más y por un lado ese pensar, como que, por un lado, como que te distrae, entonces está bueno, andamos tipo Sherlock Holmes ahí queriendo investigar. Sí. Pero algo que tiene el pensamiento, como decías, ¿no? Tenemos 60 pensamientos, inclusive estudios que dicen que tenemos hasta 10.000 pensamientos al día. Pero imagínate, un pensamiento a nivel fisiológico, ¿qué sería? ¿No? Es un intercambio de energía, ¿no? Es un neuronazo ahí en el cerebro. Claro. Entonces imagínate, a la mañana, por ejemplo, a las 8 de la mañana, cuando empieces el programa, ¿por qué estamos tan frescos? ¿Por qué tenemos energía? Porque arrancaste tu día y casi no has pensado. Entonces es muy interesante, llega el mediodía y hay mucha gente que ahí empiezas a notar que el nivel de energía ya bajó. Ya bajó, claro. Y es interesante porque la verdad es que no hiciste la gran chamba física, o sea, no fue que te levantaste todo un edificio. Cierto, cierto. Nada más te pasaste de la silla de tu carro a la silla de tu oficina. Sí. O viste un poquito tus deditos ahí en el teclado y eso puede ser lo suficientemente desgastante para que te drene. Y no por la actividad física, sino porque estás. Así es. Piense, 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 piense. Entonces, es aquí lo interesante es este, como el de entrada antes de hablar del cómo. Claro. Primero tomar conciencia de que, wow, sí es cierto, estoy gastando mucha energía por estar pensando. Fíjate que tocas un tema importante. El cerebro, siendo en volumen, una parte tan pequeña del cuerpo gasta casi el veinticinco por ciento de la energía, o sea, el consumo energético del cuerpo. Exacto. Requiere glucosa de una forma tremenda y sí, y lo estás desperdiciando totalmente. Ahora lo voy a hacer un poco del abogado del diablo, ¿ok? Un poquitín de abogado del diablo. A ver, dices que, que, que pensar a veces en el problema no necesariamente te da la solución. Hay ocasiones en las que sí. Esta pregunta. ¿Y cómo sería? No sé, o sea, por ejemplo, a lo mejor yo tengo que llegar de punto, aquí en la ciudad, de un punto A a un punto B, sé que hay un accidente en tal punto y pienso que debo de tomar tal o cual calle y resuelvo el problema. Ay, yo, yo puedo conocer eso. A ver, a ver, a ver. Yo pido, pido. A ver, sí, sí, sí. A ver. Creo que tomando tu ejemplo. Ajá. Lo que podemos hacer es decir que si tu mente, si tuviste como ese ratito de, de aquietar tu mente por la mañana, de tomar, este, tus minutos para hacer tu meditación, cambia por completo el sentido de tu día, ¿no? Entonces, si vas en el camino y te topas con que hay un accidente, y tengo que llegar al trabajo. Sí, sí. X minutos. Ajá. Tengo que. Me explicas, regresando al corte. Claro. Mira, aquí el radio no respeta tiempos. Rápidamente nada más les doy los teléfonos en camina 36 47 18 83 31 22 11 90 y a WhatsApp igual se pueden comunicar al 331 019 07 12 y también pues aquí por Facebook. Vamos a la pausa y regresamos. Radio Mujeres por. Ya estamos de vuelta y pues nos quedamos un poquitín. A él se le corté la inspiración. Totalmente. Estamos platicando de este punto donde pues pensar y yo estoy en yo entiendo y he visto como pues es es útil. Sí. Y en ocasiones es totalmente inútil. Entonces aquí era un poquito como que ver por dónde, por dónde va este rollo de detente mente, ¿no? Él se. Sí. Sí. Es más que nada que tu mente esté como enfocada, ¿no? Entonces que no tengas pensamientos que te estén haciendo ruido. No. Obvio, sigues pensando, pero no, este, si vas en el tráfico. Sí, sí, sí. Que no vas diciendo, bueno, ya voy a llegar tarde, pero mira nada más, esta mujer se le ocurrió, este hombre ya se metió, porque todos están de mal, o sea, todo ese tipo de pensamientos que realmente son un ruido, se van de ti y lo único que piensas es, bueno, tal vez llegues cinco minutos más tarde, so what, como dice aquí. Claro. Y van, en su palabra favorita. Sí, sí. Que dices, ¿qué importa? No pasa nada. Claro, lo que es, es. Lo que es. Y luchar contra eso es una tontería. Sí, el camino que, o sea, puedes tener veinticinco minutos de trayecto a tu trabajo si es que vives cerca. Sí, 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 sí. Veinticinco. Veinticinco minutos muy placenteros. Ajá. O muy en paz, o veinticinco minutos de tortura. Entonces, ¿qué prefieres? Claro. Y en ese, en ese ejemplo que nos das, es perfectamente válido en el camino, sin querer resolver lo que te vas a enfrentar en tu trabajo, sí puedes irlo pensando también, o voy a llegar y tengo que hacer esto, pero sin sufrirlo, ¿estamos de acuerdo? Sí. O sea, tengo que hacer esto, y más vale que haga esto, o de una vez llegando, le hablo a mi jefe y le digo, esto, esto, y aquello, y quedo en paz, porque estoy encontrando en mi pensamiento una herramienta totalmente útil. Exacto, pero eso es lo que te da la meditación. Claro. Ese estado de paz, de tranquilidad, que realmente sales de tu casa, abres la puerta y dices, hoy va a ser un buen día, ¿no? Hoy voy a estar en paz. Ok. Hoy tengo la energía. Sí. Y el estado de ánimo para tener un buen día. Entonces, de eso estamos hablando, ¿verdad? Estamos hablando de que no se trata de una muerte clínica, porque se detiene la mente, sino que estamos hablando de los pensamientos ociosos, que no aportan, y que, pues, básicamente nos pueden hacer, pues, pues, infelices, ¿no? Claro. Porque. Miserables, casi, casi, ¿no? Claro, porque la mente, digo, la naturaleza no es tonta, ¿no? Como por algo nos dieron mente, ¿no? Claro. A veces se ha de arrepentir, yo creo, la naturaleza, ¿no? No, pero, por ejemplo, en ese sentido, ¿no? Como la mente tiene esta facultad de estar en estos tres tiempos, ¿no? Pasado, presente y futuro. Cuando está en el pasado, es bueno que la facultad que tiene la mente del pasado para poder aprender. Si no tenemos esta capacidad de aprendizaje, entonces estaríamos regándola una y otra vez, ¿no? Cierto. Y nuestra vida estaría, pues, ya muriéramos a los quince años porque no aprenderíamos. Claro. Claro, sí, claro, claro. Entonces, la facultad del pasado de aprender y la capacidad del futuro para poder planear, ¿no? Y para poder generar un plan, una meta y poder caminar hacia esa dirección. Entonces, pero la facultad más interesante de la mente es la de ese estado de flow, de poder avanzar con lo que sea que tienes en el momento presente, ¿no? Claro. Entonces, ¿no? Nosotros hacemos un curso que sea en el arte de vivir y uno de los puntos que decimos para poder hacer que la mente pueda, pues, estar sin estos pensamientos es aceptar que el momento presente es inevitable y irreversible. Inevitable, ¿qué significa? Que no había forma de que no fuera, ¿no? Y es inevitable que estés acá, es inevitable que esté aquí en Radio Mujer. Todos los eventos que suceden en mi vida sucedieron para que yo esté acá. Sí, aquí estoy. E irreversible es porque no puedo echar reversa, ¿no? Entonces, cuando aceptas que el momento presente es inevitable e irreversible, entonces hay algo en ti que deja de estar queriendo luchar con eso, ¿no? Porque muchos de nuestros pensamientos son una resistencia de lo que está pasando, ¿no? Generalmente los pensamientos que están asociados a pasado, que son arrepentimiento, culpa, enojo, tristeza, ¿no? Como Chinzuh hubiera esto, Chinzuh, el otro me hubiera hecho distinto, Chinzuh hubiera salido 30 segundos antes, lo que sea, ¿no? Como resistiendo lo que estás haciendo en el momento presente y gastando energía porque al final no puedes hacer nada con esos pensamientos, ¿no? O sea, no vas a poder cambiar la situación que tienes inevitable e irreversible en este momento ahora. Claro. O te vas al futuro, ¿no? Miedo, ansiedad, este, incertidumbre, ¿no? Preocupación, ¿no? Y todos esos momentos para decir, Chinzuh, entonces tengo que hacer así esto, ya hay que suceder esto, lo otro, etcétera. Pero es interesante cuando gastas tu energía en pensamientos de futuro también, pues te quita capacidad, energía en el momento presente para hacerlo, ¿no? Como a veces pensamos que pensar es una, es un acto inocente, pero pensar es una acción también. Si estás haciendo una sopa y te estás poniendo un calcetín, te va a salir sopa de calcetín y que mueve el tercer grado en el pie. Claro. Esto del multitasking ya vimos que no funciona. No funciona. Y la capacidad de poder estar totalmente en el momento presente aquí y ahora, entonces va a determinar que la efectividad de las acciones que ejecutas, pues van a ser, pues mucho más eso, asertivas. Si tu mente está en esta tendencia desperdiciando energía, ¿no? O prana en este constante vaivén, entonces ahí es cuando la vida y la situación se vuelven más difíciles de sobrellevar, ¿no? Entonces, el arte de poder detener la mente tiene que ver con primero realizar o darse una cuenta. Le decimos la loca de la casa, pero bien que le hacemos caso. Ok, ok, claro, claro. Desde esta perspectiva, hay un término muy paralelo, como me lo estás planteando, que es el enfoque, o sea, estar enfocado. Exactamente, estar centrado, estar enfocado. Y desde esa perspectiva se abre la gama de una forma tremenda. Y te voy a decir a qué me estoy refiriendo, Iván Elce. Cuando tú hablas de detentemente, hablas de estar en el momento presente, da la idea de cierto, tiene cierta aura mística, ok, que es válida y es padre, ok. Pero cuando tú hablas de enfoque y de estar centrado, se empieza a aplicar en todos los aspectos de tu vida. No solamente en este del desarrollo espiritual, personal, el enfoque es elemental y vital en los sistemas de productividad. El enfoque es vital para la consecución de metas. El enfoque es vital para todas las áreas a las que te quieras referir de tu vida. Y entonces, en estos términos, insisto, que van en paralelo y de hecho casi son lo mismo, con algunos bemoles, si tú gustas, podemos ver que este, de tener nuestra mente de esos pensamientos ociosos, de esos pensamientos nocivos hasta cierto punto, no solamente son útiles para este misticismo y desarrollo espiritual. Son también relevantes para nuestro desarrollo como especie, nuestro desarrollo productivo, nuestro desarrollo creativo, nuestro desarrollo de todo tipo que podamos imaginarnos. Nuestro disfrute. Por supuesto, y que eso es quizás lo más importante. Nos vamos a ir a la siguiente pausa. Los invito a que no se vayan, a que nos acompañen. Va a ver, ustedes ya saben, aquí somos bien musicales. Regresamos después de una breve pausa. Les voy a dar rápidamente los teléfonos en cabina 3647-1883-3122-1190. Vía WhatsApp comuníquense al 331-019-0712. Vamos corriendo esta pausa y regresamos aquí a Paradigmas. Por supuesto, en Radio Mujer. Radio Mujer es pop. Regresamos al tema. Detente mente. Entonces, bueno, ya estamos sacando en claro que sí es factible y estamos hablando de básicamente eliminar los pensamientos ociosos. Esos pensamientos que nos distraen de lo que realmente importa. Esos pensamientos que nos hacen renegar de lo que es y que no hay posibilidad de que sea diferente. A lo mejor en un universo paralelo y luego hablaremos de las teorías de los universos paralelos, que sería interesantísimo. Pero no puedo hacer nada. O sea, ¿aceptación es una de las palabras para detener la mente? ¿Es uno de los conceptos? Sí. La primera es esa. Yo creo que poder aceptar que la naturaleza de la mente es poder estar oscilando constantemente entre estos dos tiempos. Ok. Qué chistoso, porque hablamos que hay tres tiempos. En realidad solo existe uno, que es el momento presente, ¿no? La aquí y el ahora. Claro. Y muchas veces queremos luchar contra esta tendencia y obligar a que la mente esté en un momento presente. Y ahí es cuando empieza el segundo problema. La mente, si la quieres tú controlar, entonces tienes que hacerla de un sentido opuesto. Para el esfuerzo físico, bueno, para cualquier cosa que queremos lograr en el mundo, estamos acostumbrados al esfuerzo. Pero en el caso de la mente es totalmente lo opuesto. Suelta el esfuerzo. Relájate. ¿Por qué? Porque es como cuando te quedas a acordar de una canción. Ay, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Sí, no puedes. Y al rato llegas solo, ¿verdad? Claro. ¿Y en qué momento te acuerdas? Cuando soltaste la tensión, cuando soltaste el esfuerzo. Entonces, la facultad de la mente puede estar aquí y ahora y de poder llevarte todos esos beneficios, de planear a futuro, de poder aprender del pasado, solamente sucede si estás en un momento presente. Claro. Y aceptar que tu mente tiene esa tendencia. No tienes nada de malo, no tienes ningún problema. ¿Por qué es otro problema? Nos lo empezamos a tomar a personal. No, yo Iván soy un tarado. Yo Iván tengo un problema. Yo Iván no sé qué. Y la verdad es que le preguntas a todos, estás en Japón, en China, en India, Argentina. Todos dicen lo mismo. Entonces, a todos tienen la misma experiencia. Entonces, aquí la habilidad es sí aceptar que así es tu mente. Aceptarte tal y como eres. Aceptar que tu mente así es como es. Tú no decidiste hacerla. Así es como te la dieron evolutivamente. Así es como ya hemos llegado hasta ahora. Pero cuando aceptas, entonces vas a tener esta posibilidad. Ok, ¿ahora qué puedo hacer? Y aquí es donde, al menos desde esta perspectiva del arte vivir, lo que te proponemos, de una forma habilidosa, sin querer caer en el esfuerzo de querer controlar la mente, es, ¿por qué no más bien relajarte o, o sea, subir tu nivel de energía? ¿Y a qué me refiero con tu nivel de energía? Decíamos que cuando estamos pensando, estamos desperdiciando energía, estamos desperdiciando para nada, ¿no? Y es la energía lo que necesitas para poder estar anclado al momento presente. Entonces, cuando tú tienes tu nivel de energía alto, ¿cómo obtener tu energía alta? Cuando comes, ¿no? Y cuando comes en los, lo más, este, no sé, cuando comes en cantidad, calidad, lo que necesitas comer, tú ya sabes que es lo que te sube la energía. Claro. Cuando cuidas, segunda fuente de energía, cuando cuidas tu descanso. Y otras dos fuentes que no conocemos, que son vitales también, es la respiración y el estado feliz o meditativo de la mente. Y cuando eso sucede, entonces, nosotros, otra definición, por ejemplo, para poder decir que tienes paz en tu mente o que no hay ruido en tu mente, es el espacio que hay entre un pensamiento y otro. Ok. Mientras más espacio, ¿no?, hay entre un pensamiento y otro, entonces es el estado en el que tú te sientes a todo barro. Tus pensamientos siempre son sobre pasado o futuro. Cuando estás en un momento presente, inclusive si decides tomar la decisión de ver qué vas a hacer, cuando realmente estás en estado de flow, ni siquiera estás pensando, solamente estás ejecutando, ¿no? Entonces, subir tu nivel de energía y intervenir en estas dos que casi no conocemos qué es respirar o meditar, te ayuda a poder subir tu nivel de energía para entonces tener la oportunidad de tomar decisiones distintas, ¿no? Claro. No sé cómo hay una historia, un señor, ¿no?, que salió en su caballo y salió por el pueblo y estaba ahí, ¿no?, y veían que nada más el caballo iba de un lado a otro, izquierda, derecha, subía y bajaba, ¿no?, y entonces le preguntan a los del pueblo, ¿a dónde vas?, ¿no?, y el señor, el jinete, le dice, a mí no me preguntes, pregúntale al caballo. Porque el caballo, cuando tienes tu energía baja, el caballo es el que gobierna, cuando tienes tu energía alta, tú eres el jinete que puede volver a tomar las reglas. Sí, porque estás en el momento presente. Exacto, pero si no pasa esto, nadie quiere pensar en el pasado o futuro y sin embargo lo hacemos, ¿por qué lo hacemos? Porque no tenemos la energía suficiente para agarrar al caballo y el caballo te va a llevar, ¿no?, entonces... Fíjate que yo creo que hay gente que sí quiere pensar en el pasado o en el futuro y lo hace de forma deliberada porque encuentra significado, vamos, si se deslinda de su pasado, piensa que va a dejar de ser quien es. Sí, pero también es que eso, ¿no?, como... y en el momento presente, entonces... No, claro, el momento presente es la suma de todos sus pasados y pierde la posibilidad de decidir en el momento quién es. Claro. Sí, o sea, que es paradójico, ¿no? O sea, porque estamos hablando de que, digo, ay, yo soy fulanito de tal, hijo de perenganito, de tal pueblo, por eso hablo cantadito, etcétera, ¿no? Nos vamos a ir a la siguiente pausa rápidamente, los teléfonos 3647-1883-31-22-1190, vía WhatsApp 331-019-0712. Vamos corriendo y regresamos aquí al último segmento de Paradigmas. Radio Mujeres Pop. Ya estamos de vuelta. Último segmento aquí del programa Paradigmas, agradeciendo su participación por acá, vía Facebook, mucha gente nos está saludando. En beneficio del tema, pues, digo, ténganlo por seguro que agradezco su participación, pero no voy a dar sus nombres uno por uno, que me gusta hacerlo, Iván, Else, porque tomarse la molestia de escribirnos, para mí es muy, muy importante. Pero en esta ocasión creo que el tema merita que abordemos este último punto, que para mí es muy importante, y creo que para nuestros radioescuchas también lo va a ser, que es poder darnos cuenta de que efectivamente podemos detener nuestra mente de esos pensamientos ociosos, y desde esa perspectiva podemos llevar una práctica, por decirlo así, espiritual, a la vida cotidiana. Hablábamos de los empresarios, todo eso. No sé, de repente tú escuchas a un, escuchabas a un Steve Jobs y decías, este señor habla en términos místicos, pero no estaba hablando de misticismo, estaba hablando de la aplicación práctica a nivel empresarial. De repente escuchas a algún científico y también dices, este señor está hablando en términos místicos, pero no, está hablando de ciencia. Entonces podemos llevar esta práctica de este aquietar la mente a la vida cotidiana y me gustaría saber qué opinan sobre ello. Y también me gustaría ver el otro extremo, cuando detenemos todavía más la mente, insisto, sin llegar a ser muerte clínica, y estamos nada más siendo conscientes del momento presente, que ahí sí yo creo que no lo podemos llevar a la vida práctica, pero esa gama, no sé, me encantaría saber su opinión y sus comentarios con respecto al tema. Sí, pues mucho, como algo que has estado repitiendo mucho y que me parece muy válido es, sí, reconocer que estamos en un mundo en el que estás como en dos, tres estadios, ¿no? Uno en el que estás en un estado activo, ¿no? Y estás en el mundo, ¿no? Y divirtiéndote en la Matrix, en el Maya, como le quieras llamar. Si estás todo el tiempo afuera, te cansas y te desgastas. Es necesario también poder retraerte y poder estar en ese espacio de poder cargar pilas. La naturaleza todos los días te obliga al descanso, a dormir. Si no lo hiciéramos, digo, estaríamos muy mal. Pero poder darte ese espacio de un espacio de descanso consciente, que es lo que es la facultad que te da el poder meditar, el poder aprender a respirar para que esa meditación suceda más. Sin esfuerzo es la forma habilidosa de cómo poder vivir tu vida, ¿no? Como decías, la energía de la bicicleta. Necesitas ambos pedales. Entonces, es la actividad en el mundo con relajación simultánea, ¿no? Poder. Y entonces, esos dos mundos van en un punto encontrándose al mismo tiempo. Claro. Que no haya diferencia entre afuera y adentro. Y sumando. Porque a veces cuando meditamos, ¿no? O la gente tiene la experiencia de que no. Si voy a meditar, solamente es un espacio súper tranquilo y cómodo y relajado en mi sillita, etcétera. ¿No? Y después abres los ojos, te pierdes la experiencia y otra vez eres un tirano afuera, ¿no? Claro. Y es como no. O sea, es como poder que cada vez esa experiencia de cuando cierras los ojos, ¿no? Y sientes esa delicia de estar contigo, que esa experiencia no se te pierda cuando empiezas a enredarte en las demás situaciones familiares, de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo poder hacerlo? Neuroplasticidad de la mente, ahí está la clave, ¿no? Poder tener la práctica de generar un hábito todos los días. Y afortunadamente la naturaleza nos dio, así como podía parecer, bueno, nos dio esta mente, que es la que nos drena prana de energía, pero también te dio la herramienta para poder subírtela. Y eso es, te dio un cuerpo que naturalmente, indudablemente, está anclado al momento presente. Tu mano no puede hacer un viaje al pasado, al futuro, está al momento presente. Por eso la gente, cuando hace yoga, o bailan, o los niños que juegan, etcétera. O sea, es como, es una experiencia de momento presente y ahí no hay mente. Tu mente está detenida cuando estás 100% en la actividad, en el cuerpo. Sí, sí. Y puedes no tener brazos ni piernas, pero si respiras, ¿no? Ya estás, otra vez, tu respiración, no puedes respirar lo que no respiraste ayer, me adelanta respiración y está todo el tiempo en el momento presente. Entonces, poder anclarte en tu cuerpo y en aprender a respirar, te va a hacer que entonces esto sea una experiencia. Que cuando estés en la actividad, si estás 100% en la actividad, no hay pensamientos. Y si estás en estado de meditación, tampoco hay pensamientos. Entonces, es aquí el arte de acostumbrarte más bien. Acción 100% y 100% es, como dijimos, sin pensar, o sea, 100% entregado a lo que estás haciendo. Te estás sonando los mocos 100%, estás comiendo 100%, te estás poniendo las agujetas 100%. Y solamente damos el 100% con las cosas del trabajo, con lo que te gusta. Y cuando darte ese tiempo para descansar. Por supuesto. Y con eso nos quedamos, Iván, porque el tiempo se nos viene totalmente encima. Iván, Else, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No sé si quieran compartir, digo, tú, Iván, vives en Querétaro, Else sí es local, pero están continuamente compartiendo este tipo de enseñanzas. No sé si quieras compartir con nuestros radioescuchas algún medio de contacto, por si alguien quiere buscarte y quiere profundizar un poco más. Sí, claro. Les invito a que puedan buscar ahí en Facebook, ¿no? El Arte de Vivir México o en YouTube también. Ahí puedes encontrar mucha información. O también, si quieres, ahí en mi teléfono, 545-3444-9968. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias nuevamente. Yo no me queda más que invitarlos a que se queden el resto del sábado aquí con nosotros. En un ratito está aquí con nosotros René Ibarra. El tema de él es qué hacer, cómo hacer que tu hijo se apasione por ponerse los tenis. O sea, hay que enseñarlos desde chiquitos a correr, es lo que quiere decir René. Luego, ¿qué onda con Patti López? Estás formando tu ser interior, frecuencia turística con Luis Gabriel Aguirre. Apps imprescindibles para tu viaje. Luego ya llegó Dore con Dore Ferriz, Exitópolis con Luz María Limón y a las tres escenarios 92.7, especial de CNCO. No me resta sino agradecer el favor de su atención y invitarlos a que nos acompañen el siguiente sábado en punto de las 8 de la mañana aquí en tu programa Paradigmas. ¿Dónde más? En Radio Mujer. Chao. Radio Mujer Sport.